Gracias por seguir con nosotros. ¿Cuántos salimos cuando vamos a lugares bonitos, vamos a la playa, a la piscina? Lo primero que hacemos es tomarnos una fotografía para poder retratar ahí lo que vivimos en ese momento. Por ello es importante siempre estar bonitos, tener un cabello radiante, el maquillaje también no puede faltar, sobre todo en las mujeres, para que nos veamos todavía más elegantes. Así que nos tiene Juan más propuestas y doña Yamilet acá con las muchachas. Hay nuevas tendencias en colores de cabello y estábamos con la segunda opción. Así que me gustaría a Juan y Yamilet que nos puedan explicar. Sí, ella, su cabello se le hizo un color bien natural, unos reflejos naturales, solo para dar iluminosidad nada más al cabello, ¿verdad? Su base era bastante oscura y lo que hicimos fue resaltar el color en ella. Esto es como para las chicas que no quieren lucir margin muy exageradas, sin embargo quieren un toque de luz, un toque que en el rostro les dé más iluminosidad. Entonces trabajamos lo que son los tonos naturales, en el caso de ese se le movió la base, porque ella era una base uno, casi negro, pero lo movimos como a un siete, que es un rubio mediano, con unos pequeños destellos color caramelo, trabajando los tonos marrones siempre para lograr ese efecto tanto de lo que está de moda en la actualidad como mejorar el rostro de ella. La tercera propuesta. Se ve muy linda, una propuesta bien atrevida, arriesgada. Más atrevida, realmente. El tono, me gustaría que nos expliquen. Es un tono de fantasía, color violeta. Ella, pues te cuento que es bien atrevida. Ella llegó al salón con un color rojo, rojo, algo color uva, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy decidimos junto con ella, pues hacerle un cambio. Como ella es bien extrovertida ahí, toda exótica, tuvimos que hacerle ese color. Creo de que a ella le luce muy bien y ella lo va a saber lucir también. Así es, Marilena. Lo que mencionaba sobre las ondas al agua. Al agua también trabajamos lo que son ondas al agua. En el caso de ella, son ondas trabajadas con tenazas, pero cepilladas. Después que te convierten un poco parecidas a las ondas al agua, pero es también lo que está de tendencia. Sobre todo si vas a ir a la playa, por ejemplo, que vas a una actividad que sea como un cóctel o tenés una boda en la playa. No hay que lucir con grandes peinados, no hay que lucir con moños. Entonces, esto es lo ideal. Incluso puedes usar algún accesorio, como están de moda, y vas a verte como de vanguardia. El color es muy importante porque hoy en día la gente está más atrevida. Incluso mujeres de mayor edad quieren un destello con color fucsia, con un color morado. Y entonces, pues, venimos a trabajar lo que son las áreas de tonos de fantasía. ¡Wow! Ahora vamos a ver la otra opción, que es la número cuatro. Me gusta mucho. Se ve lindo el tono de piel. Así es. Y el cabello que tienes es espectacular. Es bien largo. Qué bonito. Lo tiene bien cuidado. Sí, es largo, es lacio, ella es bien lisa. En ella, pues, andaba oscuro, andaba realmente un color negro. Negro. ¿Ella eligió el tono? Ella eligió el tono, sí. Y nosotras, pues, también le hicimos la propuesta a ella de un color rojo, porque si notamos, ella tiene algunas pequitas, ¿verdad? Ella es blanquita y el color rojo le va a resaltar en su piel a ella. En este caso, Margin, también es que es muy importante mencionar, ¿verdad? Lo que es el profesionalismo, de cómo han trabajado tanto la profesora de colorimetría, Yamile Espinoza, como las alumnas, porque en el caso de ella, ella andaba un color negro, pero no un color negro natural, sino tinturado. Entonces, extraer un color ya con pigmento que fue tinturado es bien difícil. Pero si vos ves que uno trabaja con profesionalismo y buscas verdaderos profesionales, su cabello no está dañado y sufrió una decoloración, Margin. Sin embargo, logramos que se mire... Me gusta mucho esta propuesta. Me gustaría que las muchachas se pusieran todas para que podamos apreciar el cabello antes de finalizar y para que ustedes puedan ver cómo es el cambio. Qué bonito que se ven el tono que ellas andan y sobre todo... Ay, mi Yamile también está en estas modelos. Claro. Y ustedes lo pueden hacer en casa. No lo recomiendo mucho porque pasa de que cuando uno tiene estas técnicas que nos enseñan en Juan Brené Salón e Instituto de Alta Peluquería no queda como uno lo desea. Se lo digo por experiencia personal. A veces uno se compra el tinte, pero cuando lo mencionaba doña Yamile, cuando uno no se lo decolora, a veces no le queda el tono que uno quiere. Por eso es bueno estar siempre en manos de uno profesional. Margin, mira qué lindo se ve la gama de colores. Podemos ver uno a uno o lo vemos poder todo global y podemos ver la cartilla de colores en cinco personas. Mira qué cosa más increíble. Trabajamos desde los tonos oscuros pero con iluminación hasta llegar a tres tonos de fantasía utilizando el rubio que el rubio se mantiene. Les digo a todas nuestras televidentes, el rubio sigue de tendencia, no pasa de tendencia, sin embargo, tenemos agregado colores de fantasía. Mira qué espectáculo y sobre todo que para mí es muy importante, es hecho por alumnas de nuestra academia. Felicidades Juan y a tu equipo, han hecho un excelente trabajo y a las muchachas también. ¿Cómo podemos encontrarte Juan en redes sociales? ¿Cómo podemos hacer una cita para visitar el salón? Bueno, estamos ubicados, te voy a dar la dirección, porque me interesa que lleguen en Colonia Los Robles del edificio Plaza del Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, una al lago. Mi número de teléfono es el 2252-4566 y también nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería o Juan Brenes Salón en Instagram. Gracias, Juan. Gracias, muchachas. Muchachos, también fue un privilegio haber estado con ustedes, haberlas conocido y qué bonito esta propuesta que nos trajeron el día de hoy. y espero que ustedes también se animen a hacer algo diferente en su cabello y que les haya gustado la entrevista acá en Compartiendo con Vos. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más después de este corte. Quédese con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!